hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tweak que te va a permitir tener este efecto con la fecha y la hora en tu pantalla de bloqueo directamente en ios 15 y gracias al jailbreak lo primero que tienes que hacer es estar ingresando al gestor de paquetes que tú tengas por preferencia en este caso lo haremos concilio una vez que hayamos ingresado esperamos a que termine de cargar en la parte inferior donde está el menú allí en las fuentes lo vamos a presionar y en la esquina superior derecha tocamos allí en el signo más y escribimos a continuación la repos donde se encuentra este tweak una vez que la tengas escrita presionamos allí en añadir fuente y esperamos a que termine de cargar una vez que lo haya hecho nos vamos a dirigir a la parte inferior derecha donde está ahí el icono de la lupa para estar buscando este tweak que lleva por nombre x igual y ahí lo vamos a tener en el día en el cual se está grabando este vídeo para la versión 1.1.0 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión mucho más avanzada es mejor para ti una vez que lo haya comprado pp tranquilo tranquilo se van a estar regalando licencias de este tweak en mi cuenta de twitter así que atento el enlace en la descripción de este vídeo así que lo vamos a estar presionando una vez que se habilite el banner lo vamos a estar tocando allí y presionamos allí en el botón de confirmar para que termine la descarga lo tocamos otra vez para que empiece allí la instalación y ya está listo presionamos acá nos vamos a asegurar haciendo un reinicio rápido de nuestro dispositivo lo que es un red spring para aquello vamos a venir a la misma aplicación de china a 15 y vamos a tocar arriba donde dice el l de start y lo tocamos y esperamos a que vuelva al dispositivo una vez que lo haya hecho vamos a desbloquear ahora nuestro equipo y te voy a mostrar cómo lo puedes estar consiguiendo ahora lo primero es ver las configuraciones que nos ofrece este tweak para aquello venimos a los ajustes de ios y vamos a estar bajando hasta que aparezca acá es igual y ahí lo vamos a tener una vez que ingresemos nos da la primera opción para estar habilitando este tweak nos dice para que funcione tengo que realizar un resping un reinicio rápido del dispositivo si tocamos en cancelar luego el resping lo puedo estar haciendo desde acá no te preocupes y luego añade una segunda opción en la pantalla de bloqueo cuando dejas de usarla durante unos segundos toma como un tono gris como que baja un poco el brillo de la pantalla pero si tienes encendida esta opción no se va a estar poniendo gris sino que va a estar siempre visible con todo el brillo tu wallpaper desde acá también puedes estar enviando un correo electrónico al creador del tweet si es que necesita soporte también lo puedes contactar en su cuenta de twitter que estás viendo acá y te voy a recomendar que vayas a ver sus tweets porque la mayoría de ellos son asombrosos ya están actualizados para ellos 15 para utilizarlos con el jailbreak de china a 15 así que ahora a continuación te voy a estar mostrando cómo funciona la primera forma es estar viniendo acá al icono de las configuraciones una vez que hayas ingresado tienes que estar bajando hasta la sección que dice fondo de pantalla y acá luego tienes que tocar en elige un nuevo fondo de pantalla acá tú puedes estar escogiendo desde la misma fotografía que tú tienes allí en tu aplicación de fotos y tienes que abrir una foto y ya está listo fíjate que ahora simplemente moviendo es increíble tú lo mueves y lo puedes estar ubicando en el sector que quieras y automáticamente va a estar detectando el objeto lo va a recortar y ahora tú eliges dónde lo quieres le puedes hacer un acercamiento si así gustas y ahí lo vas a tener luego tocas allí en establecer eliges en la pantalla bloqueada y ahora cuando bloqueamos nuestro dispositivo vamos a ver cómo está luciendo ahora y ahí lo vas a tener y luego hace el cambio fenomenal lo puedes tener allí de una manera muy sencilla ahora lo vamos a hacer de la otra forma y eso es directamente en la aplicación de las fotos desde cualquiera de los dos lugares en el que tú prefieras lo puedes estar obteniendo así que vamos a estar ingresando y ahí lo vamos a tener simplemente la seleccionamos y le damos acá en el menú de compartir y desde acá vamos a estar eligiendo para que aparezca allí como un fondo de pantalla y vas a tener la misma previsualización que recién mira nada más es increíble como lo puedes estar obteniendo los resultados me encanta como es que luce y le damos ahora establecer en pantalla bloqueada luego vamos ahora al lock screen para ver cómo está luciendo y papá y ahí lo vas a tener es fenomenal como lo puedes estar consiguiendo y todo esto gracias al jailbreak ahora este tweak tiene algunas observaciones que debes tener presente para que funcione de la mejor forma y las vamos a estar encontrando en la misma descripción del tweak así que vamos a estar buscando acá a exigual para que las puedas estar viendo y aquí las vamos a tener lo primero es que tú puedes estar combinando este tweak con cualquier otro tweak que te permita estar modificando la fecha y la hora en la pantalla de bloqueo y vas a estar teniendo resultados como los que estás viendo acá en pantalla incluso con complicaciones como lo puedes estar viendo lo que debes tener presente que las complicaciones van a quedar siempre delante de la fotografía pero lo que es la fecha y la hora se va a estar viendo de la manera en la cual tú estás contemplando ahora mismo aquí en la pantalla si es que tocamos aquí en listo y bajamos acá nos va a estar indicando los tweaks donde ya es compatible todo lo que es exigual y los puedes estar viendo en este sector acá nos da un listado de todos los que ya son compatibles al día de hoy y también te está mostrando los que no son soportados así que nuevamente se ha lucido uno de los creadores de tweets que tengo que admitir que es de mis favoritos dentro del mundo del jailbreak que es fox for mobile así que te recomiendo que le estés siguiendo allí en todas sus redes sociales y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero esta semana con otro vídeo y también ahí en mi canal de telegram chao chile te espero esta semana conmigo chile te espero esta semana conmigo